Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a analizar cuatro valores que forman parte del selectivo IBEX35, por tanto renta variable española, vamos a ver cómo está la jornada de hoy, jueves 23 de marzo, nos queda un ratito para que cierre la bolsa española a ver cómo está, voy a actualizarlo en orden, 4.17% el valor que más sube, IAG, seguido de ACS un 3.29, tercer puesto para colonial 2.52, ah mir que bien, valor que vamos también a analizar 2.52, arriba Unicaja Banco 2.27, vaya una jornada interesante, interesante, a ver Telefónica, un décimo, sigue por detrás Banco Santander, la verdad que Telefónica es que se ha desinflado un poco de su máximo intradía, de hecho en algún momento de esta jornada le he visto en el segundo o tercer puesto de los valores más alcistas del IBEX35 y estamos ya en un décimo puesto, vamos a ver, ahora habría superado ya Banco Santander, voy a ponerlo, sí, ha superado ya Banco Santander, bueno, esto es lo que tiene el tiempo un poco real que todo se mueve y bueno, por abajo tenemos el CELNES, bueno CELNES este, este es un patito feo, este 2.75% abajo, farolio rojo, bueno, pues vamos a entrar, vamos a empezar por, ¿Qué valor? ¿Qué valor? A ver, colonial, bueno, pues estamos con inmobiliaria colonial, que se anota un 2.45%, hasta los 6.69.5 euros por acción, lo tenemos aquí en un gráfico diario, como podéis observar, pues el precio está oscilando desde noviembre del año pasado dentro de un canal alcista, como podéis apreciar, la verdad es que en el cortito plazo, pues en la jornada ayer, la situación se puso complicada, se puso complicada porque había dibujado ya una secuencia de máximos, máximo 1, máximo 2, y ya decrecientes, formados también, obviamente, dos máximos, dos mínimos decrecientes, por tanto, ahí sí se había producido un cambio de tendencia, pero dentro de ese canal alcista, el escuadro está oscilando, que puede ser un presagio de lo que puede ocurrir en los próximos días, y es que, bueno, pues en principio vamos a ver lo que puede ocurrir o no ocurrir, ya que es verdad que en gráfico semanal, y bueno, mañana tenemos viernes, que más importante, puede que salve los muebles, y simplemente tengamos ahí, pues una pequeña fase, una fase correctiva, una pequeña corrección, de esa zona de los 7 euros, se fue a buscar la zona de, sobre los 6.52, una pequeña corrección en Cicta, como veis aproximándose al soporte de ese canal alcista, el escuadro está oscilando, y sí que habría que estar muy pendiente de los 6.40, si perdemos los 6.40 en inmobiliario colonial, cuidadito, porque vienen las tormentas, y es que ahí ya tendríamos ya la ruptura, la ruptura del soporte del canal alcista, y por tanto, habría que proyectar ya un objetivo teórico bajista, con lo cual, situación muy complicada. Si me voy a un gráfico semanal, a ver, ahí lo tenemos, ese movimiento de los 7, como ha ido cayendo, parece que respeta, al menos en la última semana, está respetando muy bien la zona de los 6.60 en cierre semanal, aguanta estupendamente, pero ahí está la clave, la clave estaría en no perder esa zona que mencioné anteriormente, 6.40 sería la confirmación para aquellos con un perfil más conservador, a la hora de incorporarse para abrir unos cortitos, basándonos en la ruptura del canal alcista, que aquí, como podéis observar, se ve muy bonito en gráfico semanal, como estáis observando, y podríamos esperar caída en torno a la zona de los 5.78, 5.50, pero mientras no pierda la zona de los 6.40, y sobre todo mientras aguante en cierre semanal sobre esa zona, le podemos dar un voto de confianza, no obstante, como estáis dando cuenta aquí, tenemos una media móvil, la media móvil de 200, que curiosamente, y eso que estamos hablando de un gráfico semanal, la media está funcionando muy bien, fijaros aquí como resistencia, justamente, llevamos 4 semanas ahí chocando con dicha media móvil 200, y justamente fijaros todo este tramo, lo bien que ha funcionado, mirad aquí, mirad toda esta zona, estupendamente como soporte, como soporte, increíble, una media móvil que desde luego, pues utilizando un gráfico semanal o cierres semanales para operar, pues la verdad que nos habría dado bastante esa alegría, vuelvo a gráfico diario, por tanto, de momento, pues mientras no rompa, insisto, la zona de 6.40, no habría por qué temer una situación, pues, adversa, de momento, en cierta medida, incluso podríamos estar hablando de que estaría oscilando dentro de un canal horizontal irregular entre los 6.40 y los 7 euros, por encima de 7 euros, señala evidentemente de compra, por debajo de 6.40, cerrar posiciones largas, y ahí ya podéis plantear la posición corta. En el caso de IAG, bueno, pues IAG lo tenemos muy bien, subiendo un 4.14%, como hemos visto anteriormente, es el valor más alcista de la jornada, vamos a ver lo que queda, los minutos finales se aguanta, yo creo que sí, de hecho ha estado liderando la subida toda la semana, iba a decir toda la semana, toda la jornada, de hecho, fijaros, hoy está subiendo ese 4% y mañana presenta resultados del ejercicio 2022, mañana viernes 27 de febrero. En el caso de Colonial, comentaros que los resultados los presenta el 28 de febrero. Bueno, pues como estamos viendo, fuerte subida, hasta los 1.8725, como vemos en gráfico diario, para mí, pues ahora mismo podríamos tener, vamos a ver lo que ocurre, porque podría ser que tuviéramos un doble suelo de continuación, tenemos un valle, un valle, y entre ambos valles que tenemos una crista. Si tuviéramos un cierre por encima del 1.91 en cierre diario, ahí confirmaríamos un doble suelo, y esto, pues nos puede dar, pues, un fuerte tirón para ir a buscar la zona sobre 2.10, 2.15, y sin descartar para nada, como nos pasa también uno de los valores que analizamos todas las semanas de los blue chips del IBEX 35, el cual a lo tonto a lo tonto se fue a buscar la resistencia de dicho canal arcista, es decir, que podríamos ver, quizás, en un escenario, pues es bastante bueno, una subida hacia la zona de los 2.25, pero esto, insisto, nos queda muy lejos. Ahora, lo importante es, vamos a ver si rompemos la zona de 1.91 y, por tanto, ya ahí sí que podríamos empezar, primero, proyectando un objetivo teórico al alza, y segundo, yo creo que, más que proyectarlo, que, bueno, es sencillo, para que tengáis una idea, se mide desde uno de los valles. Normalmente se coge el lado derecho, bueno, no sé, seguramente, porque somos la mayoría de las personas, no solemos ser diestros, ¿no? Lo daría un objetivo en los 2.04.40, es decir, para rondear 2.05, ¿no? A esta altura, 2.05 para mí, vamos, me costaría mucho trabajo pensar que no va a visitar esa zona de los 2.13, ¿no? Me costaría bastante trabajo creerlo. Así que vamos a ver lo que ocurre, momento estupendo, como estamos viendo, tendencia clarísimamente arcista, median móvil expuesto en perfecto orden, la de 50, la de 100, la de 200, como vemos, pues todas apuntando al alza, por tanto, de momento tendencia clarísimamente arcista, si me voy a un gráfico semanal, pues queda también muy patente ese movimiento que está teniendo, fijaros, desde los mínimos de octubre del año pasado, se puede observar perfectamente ese movimiento dentro de ese canal arcista, el cual está oscilando, está costando un poquito de trabajito, como estamos viendo, vamos a ver si se confirma ese doble suelo de continuación, y eso sí que podría ser, insisto, un espaldarazo de cara, pues a esa zona de los 2.13, 2.15, donde ya también, pues aquí en gráfico semanal, vemos la media móvil que tenemos aquí, que la de 200, que está en la zona de los 2.11, 4 euros, y que obviamente su función es la de una resistencia dinámica, en este caso. Voy a poner nuevamente en diario, me voy con MAFRE, bueno, pues MAFRE, vaya, con MAFRE, pues tenemos hoy este gráfico diario, además mencionar que los gráficos que estáis viendo son total retar, es decir, ajustados a dividendo, explican, presiones capitales, etcétera, etcétera, es decir, lo incluye todo, por eso son total retar, retorno total incluido, máximo, con lo cual, pues lo que estamos viendo ahora mismo, fijaros, aquí tenemos una vela dominante, es una vela dominante, si veis, los cierres posteriores diarios se han producido entre su mínimo y su máximo. Esto nos estaba indicando clarísimamente que estamos en un rango lateral, ahora mismo estamos viendo cómo está rompiendo, subiendo ese 1.89%, hasta el 1.994, vamos a ver si aguanta por encima 1.978, lo cual tendríamos ruptura, ya sea posible que no se nos desinfle de máximos intradía, ¿no? Vamos a ver en por qué en principio podríamos proyectar un objetivo, aunque bueno, se va a ver con la resistencia 2.05, que veremos a ver, medir simplemente, pues desde la base a la zona de resistencia, lo proyectamos al alza, bueno, más o menos orientativamente, a ver, 1.99, lo he puesto un poquito, a ver, más o menos, tampoco voy a perder mucho el tiempo ahí. Objetivo 2.063, ese sería el objetivo teórico que tendríamos, vamos a ver esa zona, lo vamos a ver en gráfico semanal, tener una mayor perspectiva, como estamos viendo, esa zona 2.05, pues estaríamos hablando de la zona de máximos del cuarto trimestre del ejercicio 2019, muy posiblemente romper esa zona de los 2.04, 2.05, si queréis, para rondear con un número acabado en 5, a mí de hecho son los que más me gusta, podríamos proyectar todavía un objetivo más al alza, buscando en este caso una subida al menos hacia la zona 2.07, con lo cual sería una zona bastante interesante, como podemos ver en gráfico semanal, fijaros el movimiento, fijaros el movimiento alcista que tiene, fijaros en las medias móviles, todas apuntando al alza, tenemos también, a pesar de que alguno pueda ver en algún indicador u oscilador sobre venta, estamos clarísimamente, nos está indicando ese movimiento alcista, el volumen, pues bueno, es bajo, pero bueno, tampoco es que sea un valor que tenga un fuerte volumen, por tanto, tampoco es eso demasiado indicativo, ¿no?, como estamos viendo de momento, en principio, pues como vemos, la tendencia alcista continúa y por tanto, pues mantenemos posiciones largas, insisto, me voy al gráfico diario, siempre y cuando en este momento para mí la llave estaría en no perder esa zona de los 1.90, de hecho perder la zona de los 1.93 sería una primera señal de que algo se está fraguando y eso sería una primera señal para hacer al menos una recogida de beneficio, por debajo de 1.90 ya habría que ir preparándose para ir ya prácticamente cerrando posición larga y ver si podemos hacer algún tipo de operativa corta, ¿no?, con lo cual pues sería bastante interesante para los 2.90, pero de momento de cómo está moviendo en el gráfico, voy a quitar esto un poco, veamos, la directriz nos muestra ahora mismo que el precio está subiendo, es decir, que los mínimos son ascendentes, las medias móviles 50, 100, 200, clarísimamente como vemos están apuntando al alza, ¿no?, si observamos pues un poco también exactamente lo que es el estocástico, vale, aunque lo tenemos por encima de 80, que se considera también zona de sobrecompra, también lo vemos en positivo, azul, si miramos el MACD, pues también mantiene un movimiento alcista, como podéis apreciar, de hecho digo aquí señal de compra y la mantiene, si nos vamos a lo que es el True RSI, pues es lo mismo, vemos ese movimiento en los 29.87, bastante bueno, como estáis viendo, y ascendente, por tanto ahora mismo pues un escenario clarísimamente alcista en el caso de MAFRE, y ahora pues hasta que, hasta donde quieran subir las manos fuertes del mercado, así que jornada impresionante, que están permitiendo pues al menos los cuatro valores que hemos estado viendo, tanto MAFRE como IAG, vamos a ver si confirma en esa zona 1.91 ese doble suelo, lo cual sería señal de compra, y para continuar con la proyección ascendente, caso inmobiliaria colonial, es verdad que el cortito plazo en gráfico diario lo tiene deteriorado, ya que tenemos una secuencia de máximos y mínimos, sería muy importante, muy importante mañana, viernes, no perdiéramos los mínimos, los mínimos de la jornada de ayer miércoles, lo voy a decir ahora mismo, la zona de los 6.52, sería una señal ya de que evidentemente complicado, complicada la situación que se le puede poner, y obviamente pues va a poner en peligro el soporte de ese canal arcista que ha estado oscilando, y insisto, perder los 6.40, yo ya no le veo sentido estar posicionado largo, 6.40 sería digamos una señal, una señal para aquellos con un perfil más conservador a la hora de cerrar la posición larga que tenga, o si quieren, están pensando en algún cortito, todo lo que sea ya perder la zona de 6.50, pues obviamente ya tenemos ahí ya señal de ruptura bajista de dicho patrón, y obviamente aquí sí que puede haber una caída bastante importante, y en principio pues podríamos pensar, siempre que lo confirma, finalmente en cierre semanal, en cierre semanal, me vuelvo al cierre semanal, para que lo veamos, si perdemos ahí, esa zona alrededor de los 6.50, pues obviamente ya esto nos va a confirmar una corrección que puede llegar a la zona 5.80, 5.50, así que bueno, esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte, y nos vemos en un próximo vídeo, chao. ¡Gracias!